¡Hola a todos! El día de hoy les va a dar el camino número 107 de Chainsaw Man, en el cual vamos a tener a Yoru peleando contra Yuko, la cual esta vez va a utilizar una katana para poder enfrentársele. Sabemos de que Yoru no está al nivel, ella misma ha dicho que aún no se encuentra lo suficientemente fuerte para vencerla, así que tiene un plan. Primero que nada, utilizando una serie de piruetas y cortes en el aire, lo que hace más que nada, además de cortarle los brazos a Yuko, es entretenerla. Ella está contentísima, ella está ¡Wow! ¡Es increíble que puedas hacer eso! Ahora, simple y sencillamente, déjame trabajar. Y la manda a volar hacia un salón, esta se estrella, y esa fue la última vez que vimos la katana. No sé por qué esa katana desapareció, podría ser la katana que aparece después en este mismo capítulo, pero creo que se ve un poquito diferente y no tendría sentido que fuera la misma. Una vez que Asa o Yoru han estrellado en el salón, activan lo que es la alarma antidemonios. En ese momento todos empiezan a salir de los salones, a salir de la escuela, y creen que es un simulacro, pero en ese momento unos que van pasando por las escaleras se topan con Yuko. Pero no cualquiera. Buscó en específico a aquellos que le hacían bullying a Asa, y soltó la primera piedra. ¿Quién de ustedes le dejó pollo crudo en su locker? Tres chicas voltearon. ¡Ah, a ustedes! A la primera literalmente la hizo Kebab. Le lanzó un tridente. ¿De dónde salió este tridente? Va a ser importante. ¿Por qué? Yoru no está lo suficientemente fuerte. Así que utiliza cosas personales de Asa como un lapicero. Bueno, este no es un lapicero de escuela, es de oficina, pero dan el punto, literalmente. Toma un lápiz y lo convierte en un tridente. No sabemos si la espada, la katana que traía al inicio, era una katana de plástico, y luego la convirtió en un arma. Pero, esto no va a ser suficiente. La segunda muere aplastada el caño cuando la estampa contra una pared, y luego aparecen los miembros del club cazademonios de la escuela. Que si tú ves este capítulo, tú dices, ok, son súper fuertes. No necesitamos que llegue nadie más. Primero que nada, aparece un sujeto con nudillos, los cuales están haciendo efecto en Yuko. Luego, cuando quiere retribuir Yuko, aparece aquel con una ballesta, la cual obviamente sigue molestándola. Y cuando esta quiere defenderse, no solamente es Yoru que sigue lanzando lápices, sino que vamos a tener a una tercera shika, la cual también trae una katana, y logre hacerle un daño considerable, principalmente en todas las extremidades. No creo que sea la misma katana, pero igual podría llegar a ser. Esto es algo que llama la atención, porque dices, ok, oye, ¿no vas a esperar que llegue Chainsaw Man? ¿Vas a morirte de una vez? Y le dice, mira, yo no quería matar gente inocente, pero como ellos me están haciendo bullying a mí, también puedo repartir justicia. Y acaba con los tres. Ahora, es posible que uno de ellos haya sobrevivido, porque nada más recibió un daño en el ojo, pero aquel que le perforaron el estómago, y la chica que cayó tres pisos de espalda, si no está muerta, la espalda la rompió por completo. Así que yo no contaría que volvieran. Llaman atención, porque no se les ve bien el rostro, a la chica para nada. Así que ella bien podría estar ya muerta. El que trae la ballesta podría seguir vivo, pero es muy difícil. El único sería el primero, el de los nudillos. Sin embargo, como también le perforaron el ojo, bien podría haber llevado hasta el cerebro, y ahí se acabó. Solamente queda Yoru contra Yuko, y le dice, mira, puedo leer todo lo que tienes en la mente, todos tus planes, los conozco. Sé que tienes trampas en los salones, en los pasillos, en los baños, en las tablas que están debajo de nosotros. Hay objetos personales por toda la escuela, y ya lo sé. No te vas a poder adelantar a mí. Y dice, bueno, tal vez sea cierto, pero hay algo que aún puedo hacer. Y literalmente lo mismo que voy a hacer yo, de ahorita soy transformado, según yo, en Yoru. Destransformado. Actualmente ya estoy como Asa, y ella simplemente le da una mirada curiosa, le da como que temerosa, dudosa. Le dice, ok, muy bien, solamente quédate ahí. No lo hagas. No, lo que estás pensando, no te atrevas a hacerlo. Y ahí se acaba el capítulo. Nos da en pensar lo siguiente. ¿Qué es lo que va a realizar Asa, que no podía realizar Yoru, que va a ser suficiente para poder ganarle al demonio a justicia? Una de ellas podría ser que al no poder matarla porque es Asa, se atreva a atacarla, y si la ataca se volvería su bully. Entonces entraría como en un conflicto entre ella misma. Otra sería de que se pusiera en peligro sola, digamos que hace ese salto desde el tercer piso, y sea suficiente para poder mover a Yuko de esta lujuria, no es lujuria, como de esta furia de vengancia que tiene. Podrían ser las opciones. Sin embargo, puede ser que con el simple hecho de haberse destransformado, le dé la oportunidad de que se distraiga un poco Yuko, y lleguen los verdaderos cazademonios ya para acabar, que estoy esperando que sea Denji, o sea, pues no creo que Kishibe llegue, sino más bien Yoshida. Cualquiera de ellos que pudiera llegar, porque aún nos queda ver un personaje más que sabemos que existe, que es Nayuta. Dudo muchísimo que aparezca, pero si va a aparecer en algún momento, oye, ya es buen lugar. Acaban de aparecer nuevos cazademonios, que por cierto, no valían que eso, literalmente se estaba dejando golpear Yuko, porque no quería matar a inocentes, pero en cuanto ella se sintió atacada, ya no son inocentes. Y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, agarra si me gusta, compartir y suscribirte, para que el canal siga creciendo. Gracias. Ya hasta luego.